El Rey del Trap Pensando en el billete, desde que me levanto En paquetes igual, los problemas son tantos Para sobrevivir en la isla del espanto Hay que darle venturo a la esquina, moviendo el polvo blanco Chorda blanca, borra blanca, piedra blanca, polvo blanco Chorda blanca, borra piedra, piedra blanca, polvo blanco Chorda blanca, borra blanca, piedra blanca, polvo blanco Chorda blanca, borra piedra, piedra blanca, polvo blanco José Alejo Limbe, no estoy con julepe Me amarro las timbers y llamo a Giuseppe Los chavos son el jingle, ladrillo el juguete Aquí nadie se rinde, activos con peine y fulete Un tiempo pa' la esquina, pa' la de rutas Empleados que me aquilan por un par de lucas Una organización que a todos involucra Salimos a división el combo de G Papo no te drogue, andamos por tu barrio con corraje y jogger Pendiente a ver si te desmontamos en el crossover La cara te derretimos, brother Dime, al octavo lo preparamos Y en la estufa lo cocinamos Lo vendacamos Y pa' la calle nos tiramos Con las cholas blancas y gorra blanca Con las cholas blancas y gorra blanco Pensando en el billete desde que me levanto En paquetes y cuadros, problemas son tantos Para sobrevivir en la isla del espazo Hay que darle bien por la esquina moviendo al polvo blanco 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 Co' los automáticos Te ponemos en pausa Ja, Char, Char Somos problematic Como Juan Carlos Bausa Entre Mira, Walt Kraft Mati Que estamos en la salsa Fiscales están locos por海al nos causa Far gusta, redondas y walkie talkie Las paca son gordas los Pavarotti Planeando haber malh voisτ Con guantes y máscara de Yaba Wookie Shortas blancas Como el Bolivia Como las palancas Fa' tu Ramon Melian Estamos en un nivel que nadie nos fastidia Sumándole que alienta a todos los comidiá El octavo lo preparamos y en la estufa lo cocinamos Luego en la cama y para el gallo nos tiramos Con las chuelas blancas y gorra blanca Con las chuelas blancas y gorra blanca Pensando en el bichete, desde acá me levanto En paquetes y cuadros, problemas son tantos Para sobrevivir en la isla del espanto Hay que darle mi burro a la esquina moviendo el polvo blanco Chuelas blancas, gorra blanca, piedra blanca Polvo blanco Chuelas blancas, gorra blanca, piedra blanca Polvo blanco Chuelas blancas, gorra blanca, piedra blanca Polvo blanco Chuelas blancas, gorra, piedra, piedra blanca Polvo blanco Ey, siempre fresh Papi respeta el rango Ches son el super El Jety El rey del trap Cualquier semejanza A hechos de la vida real Son puras coincidencias La Proco Nación J Los más que saben de juguete Otro flow, otro palabreo El día de cobro Es el único día que aquí se celebra Chorda blanca, gorra blanca, piedra blanca Polvo blanco Chorda blanca, gorra piedra, Chorda por la piedra blanca Chorda blanca, gorra blanca, piedra blanca Polvo blanco Chorda blanca, gorra piedra, piedra blanca Polvo blanco Y chao, gorra